Para disfrutar de esta y otras producciones, síguenos en todas las plataformas de Futuro San Luis. Finalmente, la Ley General de Movilidad Urbana y Seguridad Vial tiene que ver con cómo mejorar los traslados en los centros urbanos, cómo hacer más sostenible el medio que habitamos las y los ciudadanos en los centros urbanos, cómo incorporamos también un medio de transporte público eficiente, cómo incorporamos a la tecnología para lograr que estos traslados también sean más eficientes. Tiene que ver con el derecho a la ciudad, con la posibilidad de que todas y todos los ciudadanos podamos elegir libremente el modelo de transporte que sea más seguro para todas las personas y también el que nos acomode en nuestras agendas rutinarias.